tenemos esta lexus 2015 rx 350 vamos a cambiar lo que es la bomba de agua está haciendo un ruido es la que va aquí abajo es esta que ven acá se ocupan el número de partes y se ve así esta es la bomba de agua y el sello lo primero que vamos a hacer es quitar este cobert y luego de quitar el cobert quitamos este soporte del motor este bracket y este otro bracket que ven acá como ven este es el bracket aquí abajo yo otro bracket y luego se quita este ahora quitamos esta parte tiene tornillos abajo y de una vez vamos a quitar la manguera luego sacar este bracket que tiene que buscar lado porque cuesta que sacarlo por este tornillo pero si sale como les dije vamos a quitar esta manguera la vamos a descansar y sacamos esta parte tiene que salir desde acá ok como ven así sale esta parte del termostato ahora vamos a quitar lo que es la banda este es el tensionador quitamos la tensión y sacamos la banda bueno luego de haber quitado la banda vamos a quitar lo que es el tensionador y el idler bearing el balero que está aquí y este tensionador de abajo por supuesto la polea tiene cuatro tornillos y los vamos a quitar de una vez lo que es esta polea va a salir junto con la bomba hay que quitar todos los tornillos de alrededor son de medias 12 y 10 y quiero mostrarles miren después de haber quitado los tornillos salen lo que es la bomba de agua ok ya terminamos ahorita vamos a instalar lo que es la bomba de agua no se olviden de limpiar bien la superficie esta es la bomba vieja quiero mostrarles algo miren como se mueve estaba haciendo ruido cuando hace ruido se arruina de la parte de aquí en medio cualquier pregunta pueden dejar su comentario y si te sirvió no olvides suscribirte ya el resto para ponerlo de regreso ya saben de la misma manera que lo quitamos